este va a ser nuestro planterito aquí donde vamos a plantar zacate y para que se mire más bonito aquí en la mera orilla al lado de todo este pedazo de cemento vamos a poner unas plantas como las que ven ahí al fondo como de este tipo de planta que están aquí nada más que éstas no nos dieron buen resultado mejor vamos a plantar unas dalias unas rosas o algo algo más bonito que saque una buena flor o rosa o algo aquí en toda la orilla para que conviene bien bonito con el con todo el ambiente aquí de lo verde la barda el zacate entonces lo que estoy haciendo aquí porque la tierra existente está bien dura voy a quitarle estoy esclavando aquí toda la orilla le voy a quitar como una lo de una pala de hondo y este para poderes por rellenarlo con tierra buena fértil ya les cabe todo hasta allá un buen tramo y ahora me falta un cachito allá al mero final la verdad las regiones se le pido hasta Gracias. Gracias.